Preguneros, bienvenidos a una nueva transmisión más, es un placer estar nuevamente con ustedes, como ya es costumbre, un servidor, Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Y antes de iniciar con esta nota, así es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta información. Señores, pues sí, ya empezaron a llorar y esta vez Felipe Calderón llorando en su momento, porque no le habían dado, pues, el registro a su partido México Libre. Y ante la resolución que acaba de tomar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el caso que se está presentando de Félix Salgado Macedonio, pues el señor salió a llorar y comentó lo siguiente, vean ustedes, vámonos directamente al tema. Porque hay que ver qué es lo que había resuelto el tribunal y de igual forma, qué es lo que está haciendo ahorita Félix Salgado Macedonio que está rumbo a la Ciudad de México. Esto es lo que había dicho Felipe Calderón, de hecho me voy a hacer un poco más pequeño. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prácticamente le da la candidatura a Félix Salgado Macedonio al resolver que es excesivo quitar la candidatura a quien no rinde cuentas. Pero a México Libre y a sus casi 300 mil ciudadanos que lo integran, que sí presentaron informes correctos, les negó el registro. Así había salido Felipe Calderón a llorar tras esta resolución. Pues señores, es una realidad que al señor Felipe Calderón, pues yo no sé de dónde saca esas cifras, pero la ciudadanía pues ya no lo quiere. Porque obviamente los que están afines a él, los que siguen pues obviamente trabajando a su lado, son los únicos que van a sus mítines o ahora que acaba de regresar al PAN, pues obviamente son los únicos que lo tienen que pues respaldar. Aquí un comentario rápidamente que leí, a ustedes le dieron la presidencia al resolver que el fraude fue pequeñito, pero se negaron a recontar votos y casillas. Eso fue un fraude y una traición a la patria. Efectivamente, así como dice el ciudadano Antonio Luevanos, así fue como había sucedido en el 2006 y todavía tiene el cinismo de decir esto, a salir a llorar porque no le habían dado el registro a su México Libre. Pero ya vimos qué es lo que pasó. El señor, con la cola entre las patas, junto con su esposa Margarita Zavala, tuvieron que regresar al PAN. Dicho sea de paso, Margarita ahorita que está pues como candidata a la diputación del Distrito 10, que pues vimos ahí lo desafortunado que fue su participación en un mítin, en donde si acaso fueron 50 personas, está competiendo para el Distrito 10 de la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Claro, como plurinominal. Es la única manera en como pueden pues obviamente volver a estar en la escena política estos dos personajes. ¿Qué es lo que había resuelto el tribunal para que saliera Felipe Calderón a llorar al respecto? Pues esto había dado a conocer, señores, porque es muy importante estar atentos a la información y sobre todo le había devuelto pues esta resolución al INE y al cual había dado un plazo de 48 horas, lo cual Félix Salgado Macedonio había aprovechado para hacer pues una caravana vehicular desde Acapulco, Guerrero, señores, hasta la Ciudad de México, que estaría llegando el día de hoy. Y ahí va a estar hasta que se dé dicha resolución sobre su caso. Aquí se los presento, señores. El tribunal devuelve al INE el caso de Félix Salgado Macedonio para individualizar sanciones. Aquí, como habíamos visto por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó parcialmente la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral porque multó a Morena y sancionó con la pérdida del registro a Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador de Guerrero, entre otros, por no presentar sus informes de gastos de precampaña y le instruyó individualizar de nueva cuenta las sanciones. En sesión pública no presencial por videoconferencia, las y los magistrados confirmaron la multa por 6.573.391 pesos al partido de Morena por haber omitido las presentaciones de los informes de precampaña de sus candidatos. De igual forma, se determinó que quienes impugnaron tenían el carácter de precandidatos y por tanto tenían la obligación de entregar sus informes de gastos de precampaña incluso en ceros de haber sido el caso, con independencia de si existió un periodo formal de precampañas, si se acreditó o no que realizaron actos en ese sentido, o si en todos los casos existió un registro formal de partido político en el que se les denominó expresamente con el carácter. La Sala Superior ha sustentado el criterio relativo a que los ciudadanos que pretenden ser postulados por un partido como candidato o candidata a cargo de elección popular deben de ser considerados como precandidaturas con independencia de que obtuvieran del órgano partidista facultad para ello algún tipo de registro con la denominación de precandidatura. Para no hacerlas largas, se determinó que el INE sí valoró los motivos de controversia de Félix Salgado Macedonio y que Morena no registró a sus precandidatos en el Sistema Nacional de Registros de Precandidatos y Candidatos del INE, además de que los informes entregados por el partido no resultan válidos porque fueron entregados una vez concluido el procedimiento de revisión de informes de precampaña para la gubernatura de Guerrero. No obstante, señores, consideró que la sanción consiste en la pérdida o cancelación del registro de los precandidatos que se establece en los artículos 229, numeral 3 y 256, numeral 1, inciso C, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Según una interpretación literal, resulta constitucionalmente desproporcional pues su aplicación automática restringe el derecho a ser votado, por lo que ante el incumplimiento de su obligación de presentar sus informes y egresos se debieron tomar en consideración las circunstancias concretas de cada caso. En ese sentido, ordenó el Consejo General del INE emitir un plazo de 48 horas contadas a partir de que se les notifique la sentencia una nueva determinación en las que se reindividualice la sanción valorando, entre otros aspectos, la voluntad o disponibilidad procesal del sujeto obligado a presentar el informe dentro del plazo establecido a la normatividad electoral, el momento en que fue presentado el informe y si con ello se permitió o no la autoridad de ejercer su función, si hubo intencionalidad y las circunstancias particulares en las que se cometió la infracción. En caso de que el Consejo General del INE decida aplicar la sanción consistente en la pérdida o cancelación de los registros de la y de los precandidatos involucrados, deberá prever lo conducente respecto a la situación de la candidatura. Las y los magistrados emitieron el fallo para Adela Román Ocampo y Luis Walton Aburto, quienes también fueron incluidos en la resolución votada del 25 del marzo del pasado 25, perdón, ahí en el INE, con la pérdida del derecho a ser registrados como candidatos y candidatas. En bocas palabras, señores, revocó parcialmente esta resolución del INE que había sancionado con la pérdida de la candidatura de Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador y había confirmado la multa por 6.573.391 pesos por considerar que había sido excesivo pues esta resolución por parte de los consejeros del INE. Es bueno saberlo para que ustedes pues tengan ahora sí que al tanto de lo que había sucedido. En sesión pública por videoconferencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó parcialmente por mayoría de votos la resolución del INE que sancionó con la pérdida de registro a Félix Salgado Macedonio, aspirante a la candidatura a la gubernatura de Guerrero y paralelamente multó a Morena por no presentar los informes de gastos de precampañas. En sesión pública por videoconferencia, las y los magistrados confirmaron la multa por 6.573.391 pesos a Morena ya que sus precandidatos están obligados a presentar dichos informes incluso en ceros. Por otro lado, consideraron que Morena no registró los precandidatos en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y los informes proporcionados por el Instituto Político no son válidos porque se entregaron una vez concluido el procedimiento de revisión. Finalmente se ordenó al INE que en un plazo de 48 horas emita una nueva determinación en la que reindividualice la sanción de pérdida de registro de Salgado Macedonio al considerarse desproporcional dicha sanción ya que atenta directamente contra el derecho a ser votado. Ahí está. De igual forma, les había dicho que Félix Salgado Macedonio había emprendido, pues esta caravana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó devolver al INE en nuestro caso para revisión en un plazo no mayor a 48 horas deberá resolver considerando el derecho universal a votar y ser votado. Este sábado a las 6 de la mañana salimos en compañía de mujeres y hombres libres y valientes rumbo a la Ciudad de México en cada caravana vehicular pacífica por la democracia hasta llegar al INE y ahí permaneceremos esperando el resultado. Les comparto el itinerario para quienes gusten acompañarnos en este movimiento plural para que se respete la voluntad del pueblo guerrerense. 6 a.m. la salida y aquí lo pueden ver ustedes, señores, cómo fue el recorrido que estuvo llevando Félix Salgado Macedonio. 2 de la tarde, 6 p.m. El domingo saldremos de Iguala hacia el INE en Ciudad de México y ahí nos quedaremos hasta la victoria. Ay, Toro había comentado y aquí, pues para despedir el video les voy a dejar ciertas partes del recorrido que había hecho Félix Salgado Macedonio hasta llegar a la Ciudad de México y, señores, por supuesto que vamos a estar llevándole la información de qué es lo que se está sucediendo al momento ante esta situación y cómo había llegado Félix Salgado Macedonio y lo que se está presentando ahorita ahí en las instalaciones del INE. Señores, les dejo aquí con parte de lo que se había vivido y espero que haya sido de su agrado esta información. Vean ustedes. ¡Viva Lorena! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está Iguala? ¿Dónde está Iguala? ¡Aplausos a Iguala! Muchas gracias Iguala que se va con nosotros a la Ciudad de México en representación de este histórico pueblo que nos hicieron hoy en la noche que les agradecíamos de mucha historia en este kiosco ahí abajo abajo de ese kiosco estuvo ahí firmando el plan Miguel ahí se hizo ahí se hizo el plan Miguel ahí y se presenta con el sector Arreba esta firma es consumación de la independencia ese es el nombre correcto se consuma finalmente la independencia que comenzó Iván Villanueva ¿de acuerdo? y ellos con su mano de ahí formó su ejército gigante y aquí nosotros vamos a formar también nuestro ejército democrático que lucha por la Cuarta Transformación ¿estamos de acuerdo? ¡Sí! 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 pregoneros espero que la información les haya gustado si es así ayúdenos con el like comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta información nos vemos hasta la próxima señores recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla